Audi, Audi Bang Rock, pura cumbia, cumbia, rock Y para todos los barrios solideros Del mundo entero, toda la banda Sonidera, del mundo entero Y como lo goza Gózalo mamita Gózalo mamita Timbalito, repica Rock Rock, pura cumbia Cumbia, rock Y para todos los barrios solideros Desde el mundo entero Toda la banda Sonidera Del mundo entero Y como lo goza Oye Y como lo goza Mamita Son, son, son Son, son, son Son, son, son Rock 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 Cumbia La pura cumbia La pura cumbia La pura cumbia